Tumbadas sobre el hielo con cientos de compañeros, estos mamíferos marinos son extremadamente sociables, propensos a abramar y resoplar ruidosamente entre sí. Con pieles arrugadas de color marrón y rosa, las morsas se distinguen por sus largos colmillos blancos, bigotes grises, aletas planas y cuerpos llenos de grasa. Nombre común, morsa. Nombre científico, odovenus rosmarus, tipo mamífero, dieta carnívoro, esperanza de vida, en promedio en la naturaleza hasta 40 años. Tamaño, los machos miden hasta 3.20 metros de largo, las hembras hasta 2.70. Peso, los machos tienen una mayor masa que las hembras, pesan entre 1.200 y 1.500 kilogramos, las hembras pueden pesar entre 600 y 850 kilogramos. Distribución, las morsas se encuentran en las regiones árticas del mundo. Las morsas habitan en zonas del ártico que están compuestas en gran parte por hielo, prefieren áreas con aguas poco profundas para poder acceder fácilmente a los alimentos. Este mamífero de movimiento lento pasa la mayor parte de su tiempo dentro o alrededor del agua. Las hembras pasan más tiempo en el hielo, a diferencia de los machos, que pasan más tiempo en playas de arena o rocas. Las morsas migran al norte durante el verano y al sur en invierno. Las migraciones garantizan que las morsas puedan encontrar el hielo más óptimo. Lo óptimo se define como hielo relativamente delgado, pero lo suficientemente grueso como para soportar el enorme peso de sus cuerpos. Este animal es conocido por sus enormes colmillos, que en realidad no son más que dientes caninos agrandados. Estos pueden atravesar 20 centímetros de hielo. También ayudan a las morsas a salir del agua y al hielo. Los colmillos pueden ser utilizados por las morsas para defenderse de predadores más grandes y también son una forma de establecer dominio y jerarquía entre ellos. Los colmillos pueden crecer hasta una longitud de 90 centímetros, pero el tamaño medio es de aproximadamente 50 centímetros. Las morsas tienen una piel gruesa que varía del color gris claro al marrón amarillento. El color de la piel de los cachorros difiere del de los adultos porque generalmente son de un color gris sólido, mientras que los adultos pueden variar en colores. El grosor de la piel varía en todo el cuerpo, pero puede ser de 2 a 4 centímetros. La capa de grasa debajo de la piel puede tener un grosor de hasta 25 centímetros. Las morsas tienen pelaje corto en la mayoría de las áreas del cuerpo, excepto en los apéndices. Tienen bigotes que les ayudan a sentir el fondo del océano. Tienen ojos relativamente pequeños porque dependen principalmente del sentido del tacto para encontrar comida. Tienen aletas delanteras cortas no sólo para nadar sino también para ayudarles en tierra. Utiliza sus aletas traseras como motor para mover su gran cuerpo a través del agua, con la ayuda de las aletas delanteras para decidir en qué dirección irá. Las morsas viven en un sistema jerárquico basado en la edad, el tamaño corporal y la longitud de los colmillos. Cuanto más vieja y fuerte sea la morsa, más arriba ocupará en la jerarquía. Los machos de morsa establecen el dominio y compiten por las hembras peleando con sus colmillos. La lucha con los colmillos tiene lugar mientras las morsas se encuentran en los sitios de captura, que suelen ser playas rocosas o arenosas cerca del agua. Las hembras permanecen en una manada mientras que los machos permanecen en otra hasta el momento de reproducirse. A veces estas manadas pueden auxiliar entre cientos y miles de individuos. En invierno y verano machos y hembras se juntan en grandes grupos y se acercan mucho unos a otros, a veces incluso amontonándose unos encima de otros. Las morsas tienen ojos pequeños que están adaptados al ambiente frío, se colocan algunas células grasas para ayudar a mantener los ojos calientes. Algunos estudios indican que las morsas pueden ver en color, pero se desconoce el rango del espectro de colores. Tienen visión de corto alcance y a menudo no pueden ver cuando están en el fondo del océano. Los bigotes también llamados vibrisas se utilizan para explorar el fondo de éste. Pueden oír relativamente bien en tierra pero bajo el agua utilizan un sistema de conducción tisular para oír. Este sistema cierra el conducto auditivo y sólo les permite oír a través del tubo auditivo externo. Las morsas son mamíferos vocales, se comunican durante la temporada de apremiento cuando interactúan con la madre y la cría y cuando establecen dominio entre otras morsas. Las morsas tienen una serie de gruñidos y ladridos que utilizarán en las situaciones descritas anteriormente. Tienen vocalizaciones ligeramente diferentes, un estudio demostró que las morsas pueden diferenciar las vocalizaciones de las dos subespecies diferentes. Las morsas se alimentan principalmente de pequeños invertebrados y por lo general consumen moluscos, se desconoce exactamente cómo los encuentran las morsas, sin embargo se sabe que las morsas utilizan sus aletas traseras para impulsarse hacia delante mientras que sus colmillos, boca y bigotes arrastran el fondo del océano en busca de alimento. Una vez que la morsa ha obtenido un molusco, utiliza un método de succión para ingerir el interior después de que su boca y lengua hayan abierto el caparazón. Ocasionalmente se utiliza un método diferente para abrir los mariscos aplastándolos con sus dientes redondeados. Debido a la dieta de organismos pequeños de la morsa, se necesitan grandes cantidades para sustentarlos. Cada vez que una morsa se sumerge para comer, puede consumir hasta 60 almejas. Sus inmersiones en busca de alimento suelen durar de 5 a 20 minutos y pueden sumergirse a profundidades de aproximadamente 70 metros. Los adultos necesitan 25 kilogramos de pequeños organismos al día. Ocasionalmente comen animales más grandes como focas y algunas aves marinas. Las morsas son poligínicas, lo que significa que un macho suele aparearse con muchas hembras. Las morsas hembras maduran sexualmente entre los 5 y los 7 años, los machos entre los 7 y 10, pero no se aparean hasta los 15 años aproximadamente, cuando son socialmente maduros. Durante el invierno y el verano miles de morsas machos y hembras se reúnen para reproducirse. Las morsas producen descendencia en la mayor parte de su vida. Las hembras producen una cría cada 3 años. El periodo promedio de gestación de una morsa es de 15 meses, lo que incluye un retraso de 4 a 5 meses en la implantación del óvulo. Debido a que las morsas se reproducen entre enero y abril, las crías nacerán el próximo año entre abril y junio. El peso medio de una cría es de unos 60 kilogramos y mide 1.20 metros de largo. Cuando las crías nacen, inmediatamente saben nadar. Esto, junto con la protección de la madre, disminuye las posibilidades de depredación. Antes de ser destetados, las crías conviven con la manada de morsas hembras. Son muy dependientes de sus madres durante los primeros años. A los 2 años, aprenden a buscar su propia comida y a los 3 están completamente destetados. En este momento, los machos de morsa se unen a la manada de machos y las hembras permanecen en el grupo de hembras, pero son independientes de sus madres. Según la lista roja de especies amenazadas de la UICN, el estado de conservación de las morsas figura actualmente como datos deficientes. Las morsas están amenazadas por los cazadores que las utilizan por sus huesos, piel y colmillos. Aunque existen regulaciones sobre la caza de morsas en Canadá, Groenlandia y la Federación de Rusia. Si te gustó este vídeo y te apasiona los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.